En una vivienda cercana a la Basílica de Luján, más o menos unos 300 metros, un poquito más, mientras estaban excavando un pozo ciego, apareció un hueso que primero lo interpretaron como una roca, después se dieron cuenta que es un hueso y dieron un aviso a las autoridades. Y ellos nos llamaron a nosotros porque tenemos el permiso de investigación en la cuenca. Entonces fuimos a trabajar y bueno, lo pudimos sacar. ¿Qué es lo que hasta aquí, qué han podido extraer? Sí, en realidad los datos son preliminares porque salió ayer. Lo que podemos saber es que hasta ahora sacamos un hueso, un fémur, un fragmento de un fémur de un glosotereo, un glosotereo adulto y la antigüedad más o menos, o sea los datos preliminares, más o menos 70.000 años, más o menos. ¿Hallan aparecido huesos de esa característica en los alrededores de esa cuenca? Sí, en la cuenca sí. Es más, nosotros hemos encontrado hace unos años atrás pelos fosilizados de glosotereo. Es uno de los perezosos más comunes que hay en la cuenca. Pero bueno, lo llamativo del caso fue, primero que nos avisaron que no está asociado al río Luján porque en general estaba un metro de profundidad, metro y medio. En general se los encuentra a la orilla del río por las barrancas. Acá no estaba a la orilla del río, es un dato muy interesante. Y también, bueno, el tema de la antigüedad. ¿Sobre el lugar que se haya encontrado, le da una hipótesis de algo? Usted recién marcaba que, bueno, que no es común. No, no es común. Son datos preliminares, pero lo que estamos viendo es que tiene un gran deterioro tafonómico. Posiblemente sea el borde de una paleolaguna. Y tiene que ver con eso. A partir de ahora, ¿cómo se continúa? Bueno, el material nosotros tenemos como lugar de estudio el laboratorio de la Universidad Nacional de Luján. Lo estamos trabajando, lo estamos procesando. Y esto nos ayuda porque estamos trabajando en un proyecto macro que se llama Paleoecología y Poblamiento Temprano en la cuenca del río Luján. Y estamos haciendo mapas de dispersión de especies y mapas paleoambientales de la época. Entonces nos ayuda a tener en el mayor detalle ese mapa. Gabriel, ¿y dentro de esa vivienda se puede seguir haciendo algún trabajo más? ¿O se quedan con este resto nada más? No, sí, podemos seguir haciendo algún trabajo más. Es más, ellos nos dijeron que apenas salga otra cosa. Estamos monitoreando y trabajando a la par con ellos. La última. ¿Sucede esto de que muchas veces alguien puede llamar, hace este aporte, se sorprenda? Porque quizás existen otros que directamente nos llaman y no dicen nada. Sí. No han llamado varias veces, hemos acudido. Pero todavía existe el mito de que paramos la obra, que no pueden trabajar. Nosotros fuimos y en dos horas pudimos recuperar y ellos siguieron trabajando. Y muchas veces lo que hacemos es trabajamos a la par. Ellos trabajan de un lado, nosotros del otro. No nos molestamos y sacamos mucha información y ellos ayudan a preservar el patrimonio de la cuenca. Me queda una más. Personalmente, ¿cómo vive este momento de poder seguir trabajando en esto, en estos hallazgos? A mí me encantan. O sea, yo me dedico a esto. Sobre todo cuando tengo proyectos en Luján, en la Universidad del... O sea, el proyecto está financiado por la Universidad de Luján y por la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es un aliciente que la gente le presta atención a lo que estamos haciendo y que colabore. ¡Gracias! ¡Gracias!